Siempre sentí mucha atracción por, y fueron mis referentes posteriores, por arquitecturas que tenían esta condición de casi piezas de relojería. He entendido que los presupuestos o las tecnologías también a veces hacen posible, o bien imposibilitan la condición de una arquitectura que pueda ser más expresiva desde el punto de vista de sus detalles. La obra Casa Cumbres es una casa que se construye en más o menos un predio de aproximadamente 200 metros cuadrados, es relativamente pequeño, 10 por 20, en una zona residencial de aquí de Jalapa, Veracruz. Muy bien, gracias. ¿Podrías por favor platicarnos un poco respecto al proyecto? ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo se da? Bueno, el proyecto como me parece sucede en muchas ocasiones, generalmente para los arquitectos, es de urgencia, de cierta urgencia. El cliente, que es un amigo mío, me comentó que tenía la necesidad de alojar en un solo volumen arquitectónico, dos funciones. El tema de poder hacer una vivienda, un espacio donde pudiera, en un espacio pequeño, no propiamente una casa con todos los servicios, pero no precisamente con un programa extenso en este discurso de varias recámaras, habitaciones. Era más bien una especie como de espacio para poder habitar y al mismo tiempo poder desarrollar actividades ligadas al trabajo. Fue interesante porque primero él me envía vía telefónica a través de un mensaje o una imagen donde puedo ver el terreno. Y el terreno tiene una fachada de 10 metros aproximadamente, por 20, pero el lado de los 20 metros dice que es una colindancia. Entonces, lo que normalmente uno piensa, si es que quieres empezar a desarrollar un proyecto de esta manera, es que tienes únicamente una fachada. Sin embargo, cuando le solicito ver el sitio y nos encontramos aquí, descubro que esa colindancia que aparece en el dibujo del plano es un área verde. Entonces, completamente cambia la expectativa del proyecto. ¿Ya había una idea de un proyecto antes? Ya, ya tenía una idea. Incluso hay unas columnas que cuando yo llego tienen un planteamiento, ya una cimentación, una serie de cadenas y ya unas columnas que están exactamente pegadas a la colindancia. Quizás esta, muchas veces, convención o esta necesidad de querer abarcar todo el espacio para poder dejarlo limpio, también una necesidad propia de su interés, tener un primer nivel con área de estacionamiento prácticamente abierta. Entonces, ponen columnas exactamente pegadas a la colindancia que está ligada al área verde. Y bueno, mi decisión es, en ese momento, pues de ver un poco, hice un acercamiento primero que no se parece a nada a lo que sucede cuando vengo al terreno. Porque sí, pienso en dos colindancias, ver la manera de poder ingresar aire, de darle toda esta salud que normalmente requieren los edificios. Para mí, despegarme de las colindancias normalmente es una posición que le da cierta oportunidad a un edificio a respirar. Pero si quieren prácticamente todo el espacio abierto, entonces a veces esto se vuelve una condición. Pero al ser un área verde, como es el ingreso a un fraccionamiento, la colindancia se municipaliza y entonces esa área verde es una posibilidad de un edificio en esquina, ya no un edificio con una pequeña fachada. E inmediato, como no tenía conciencia plena de cuál era el tema de la cimentación, cómo estaban los armastros, bueno, decido de manera intuitiva hacer un edificio muy ligero. Y las vigas que tenían unas secciones, son de 40 centímetros aproximadamente, decido que todo el acero que viene en la parte superior sea máximo en cédulas de cédula 40, pero con secciones de 4 pulgadas. Es lo más, el acero más grande, digamos, que está utilizado para la construcción, está dimensionado en 4 pulgadas. Entonces, bueno, ese fue, digamos, un poco el discurso, ¿no?, del inicio, del arranque del proyecto. Son grandes, son varios metros de piel de madera, pero esta combinación de la madera con el acero, me parecía, tenía una cualidad muy especial en un contexto como este. Pero incluso es extraña en tu obra también el uso así, de la madera, ¿no? Sí, sí, la madera normalmente, y lo voy a, este, voy a ser franco en ese sentido, es una de las ocasiones en las que no la ocupo en un interior. Porque sí, me gusta mucho la sensación que tiene la madera, esta de calidez, pero porque también en la posibilidad de uno tocar un mueble es bastante cálido. Pero, este, en una visión más amplia, y la madera como un tema, este, más, así, más de piel, y combinado con la madera y con el acero, tenía unas cualidades que a mí me parecían muy importantes, este, conseguir y convencer al cliente de que aceptara esta piel, porque está asociado a temas de mantenimiento, es decir, puedes decir, sí, sí lo quiero, sin embargo, ¿cuál es la posibilidad de que lo mantenga así? Entonces, hicimos una investigación del material y de sus posibilidades, y sobre todo el tratamiento que fuese ideal, y este volumen que aparece en la, como un elemento, este, particular, tiene que ver, está, está asociado con las funciones que, de, en la tarde, evitar una, una, un ingreso, así, muy fuerte del sol, y en la, en la mañana, prácticamente, se puede abrir esta membrana, y tener las vistas, prácticamente, hasta las dos de la tarde, esto es posible. Entonces, este, por las secciones de los elementos, son, que son, de una esbeltez importante, y que no está asociada a las dos colindancias, es este, más o menos, este es el abocinamiento del frente. Entonces, para la estabilidad de esta, que se volvió parte del tema estructural, es que vienen estos elementos, que, como unos contrafuertes, consiguen darle estabilidad, básicamente, al, al elemento. Entonces, en términos, bien simples, esta estructura, que ya, tenía cierta, pues, tenía que obedecerla, porque ya estaba construida la cimentación. Entonces, tuve que obedecer este, este sistema, y, a través de este gran volumen, arriostrado y, y estabilizado con estos elementos, son tubos de cuatro pulgadas, se consiguió tener una caja muy, este, muy liviana, y, completamente, en la posibilidad de, es un edificio, entonces, en, es una fachada en la esquina, donde la más importante ya se volvió para el tema, este, vial, se volvió, esta la fachada más importante y no, finalmente, esta, la que, en teoría, y inicialmente teníamos que obedecer y de la que podíamos tomar más aire, había un, en algún momento, la, la condición, también, de, quizás, poder ingresar aire desde este lugar. Finalmente, lo hicimos y, y obtuvimos, también, aquí, el vestíbulo, de hecho, estas son las, las plantas y esta es la zona del estacionamiento. Entonces, este aprovechamiento vestibular tiene algunos sistemas ahí para poder hacer ingreso y salida de aire y pueda estar, digamos, esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad y, sobre todo, esta, la de una fachada completamente abierta. Yo veo la estructura como lenguaje, no como una forma de hacer resistente un edificio únicamente. Veo un fundamento, este, ¿cómo decirlo? Este, expresivo y, y, y también, no sé, un poco, a lo mejor suene así como, como, como pretender demasiado, pero sería como regalar un poco de honestidad también en este, en este sentido de que se vean absolutamente todas, todas las partes del edificio y un compromiso que tiene la naturaleza en las cosas que produce, este, que no se limita únicamente a que las partes pueden ser genéricas, sino que cada punto de, de un edificio, de un elemento arquitectónico pueda tener evidencias de su trabajo estructural en sus rincones, en sus, este, en sí, en sus rincones, vaya, en cada parte del edificio. Entonces, bueno, es, es una intención, es una, es, es eso, un deseo muchas veces que, que, pues que a veces se consigue y, y depende también muchas veces de, de que el cliente tenga, también pueda compartir esta opinión. Hay un contraste entre, y una intención, este, de, que el fierro, la madera, los barandales, o sea, tengan una, una condición de una sola pieza que se, que se identifique como un gran volumen, eh, donde los, este, arriostramientos chambean y donde también el tensor más importante permite el volado. y le da, a pesar de su solidez, una, bueno, es la intención de una ligereza. En tu trabajo el diseño estructural siempre es muy importante. Sí, del trabajo estructural, por lo que comentaba hace poco, es de lo más importante porque es lenguaje de diseño. Para mí es lenguaje, el tema estructural y en todos los rincones es de mi interés más profundo que se pueda, este, distinguir esta intención desde los voladitos, no sé si se alcanza a notar cómo está este gran paso para evitar que la gente se moje, cómo este gran paso está soportado por una especie de araña que suspende el, el alero, el tema del portón que también es una pieza donde los elementos en otro sentido y con otra jerarquía tienen ahí un cuidado para, como un sistema de protección y se van poco a poco asociando hacia, hacia el conjunto. También hay un detalle para soportar esta, esta escalera que como casi en todos los casos la intención es que casi no cuente como peso visual o sea, no me gusta que nada esté aterrizado no sé por qué. Estas son las riostras que nos decías. es. Y el detalle para poder hacer la transición entre la viga y el arriostre y este espacio y este espacio y este espacio que viene es útil para refrescar el edificio y para poder salir a tener, no sé si hay que fumar o tomar aire sencillamente. Funciona como una pequeña terraza, es muy reducida, tiene 80 centímetros pero, pero trabaja bien con el edificio. bueno, la escalera esta también está colgada con esto que más parece una cosa más artesanal porque es un nudo prácticamente y ligado al acero inoxidable que está atornillado a estas piezas. y esta escala también un poquito para llegar a estos detallines poder, todo está atornillado porque el acero inoxidable no se solda al acero y desde aquel lado hay una hay un ingreso de aire que, bueno, desde arriba se tienen que abrir unas ventanas y hay una posibilidad ahí de transferencia y de este lado ese trabaja como tragaluz pero también como un difusor de viento. todo este estímulo succiona el aire. así es y sí, sí se siente cuando está, cuando lo abren sí, trabaja bien. por ejemplo aquí no hay tensores para este. bueno, están estas piezas que cargan el sistema central pero prácticamente las placas completas trabajan como tensor y ya no y ya no tocamos estas paredes que forman el abocinamiento esto era como muy importante para mí que no no llegara a soportarlo desde desde esta pieza para que se viera libre. así que verdaderamente se entienda como una pieza superpuesta. y estos elementos que son unas ménsulas aligeradas bueno, porque están como vaciadas no trabajan como ménsulas es más tridimensional el elemento y son como más bien la analogía la hice de unas piezas que parecen como un avioncito y y ya de ahí fue que pudimos este hacer la construcción de estas de estas pequeñas la intención era también que no contara lo más aerodinámico posible y transparente sí una comunicación pues total del elemento porque lo más sencillo hubiese sido no ponerla pero yo creo que esta posibilidad de salir a esta altura es importante para el espacio interior no quiero llegar a un momento en el que soy experto en un material o sea me gustaría más tener la posibilidad de poder hacer exploraciones con distintos materiales es decir si lo que te toca entender un poco es la tierra un poco la piedra un poco el concreto un poco la madera un poco lo que sea posible explorarlo pues es un poco también la idea estás propenso siempre a equivocarte y a cometer ciertos errores pero pues no sé de repente pienso que es parte de una de una labor de la que no debemos sustraernos así la de explorar en todos los sentidos posibles siempre has pintado me parece que también has ejercitado la escultura desde hace algún tiempo pero ahorita hay un compromiso mucho más sólido mucho más fuerte con eso ¿qué nos puedes decir al respecto? he considerado que los ejercicios que nutren la experiencia plástica son independientes de la escala pero implican un serio compromiso con el descubrimiento de las potencias que pueden tener los materiales también tuve mucho interés mucho tiempo y todavía no es ajeno ni creo que desaparezca en temas de diseño industrial cuando uno produce un objeto arquitectónico normalmente espera mucho tiempo en ver el resultado que es el tiempo en el que se va liberando la ejecución de los ejercicios del proyecto hasta verlo en su totalidad construido y habitado que es cuando uno tiene ya una posibilidad de una conclusión cuando uno desarrolla proyectos de diseño industrial puedes ver el resultado de la transformación del material de la expresión del mismo en muy estrecho tiempo es decir si lo comparamos con el ejercicio de la arquitectura cuando uno pinta por el término bidimensional la exploración puede llegar a ser tridimensional pero te lleva a otro a otra síntesis y es mucho más inmediata incluso que el diseño industrial la escultura en su condición tridimensional y es lo que me atrae demasiado de por alejarse del sentido funcional tan estricto que en arquitectura exige muchas veces la materia este alejamiento del compromiso este funcional provoca provoca que uno pueda encontrar una solidez expresiva o una condición meramente expresiva que si después se regresa a los términos de la arquitectura creo que podría nutrirla la arquitectura me parece hoy gracias a los avances tecnológicos a los procedimientos y a la gran cantidad de materiales que van existiendo hacen que la arquitectura también se vuelva mucho más rápida en su sentido constructivo las pieles de la arquitectura cada vez son más livianas cada vez más transparentes cada vez tienen casi funciones que los organismos mismos tienen simulan la electrónica incorporada a la arquitectura está haciendo que precisamente por esta razón es que no quisiera comprometerme jamás con solamente la exploración de un material y llevarlo hasta que se vuelva mi sello como material que se vuelva mi resultado no es que la arquitectura cambia la forma en la que pensamos cambia la gente se mueve diferente en las calles las respuestas urbanas también son completamente distintas y creo que es hacia donde como arquitectos tenemos que apuntar hacia poder y ir transformándonos sin renunciar a ser hombres de nuestra época e ir produciendo produciendo más elementos que en el mejor de los casos son bien una demostración de una arquitectura de su tiempo y que responde bien a las necesidades y exigencias que pudieran ser hasta anticipadas de los usuarios algunos nos sorprende que apenas estés entrando a premios y a reconocimientos y que este trabajo por supuesto le haya ido tan bien en la pasada bienal pero bueno uno esperaría desde hace mucho estos premios y estos reconocimientos yo no sé si tiene que ver más contigo y tu no sé un cierto rechazo quizá a buscar estos premios y reconocimientos pero bueno a mí me ha dado muchísimo gusto y por supuesto creo que es muy merecido el premio que recientemente obtuviste en la bienal con este trabajo he estado muchas veces no renuente porque la forma en la que nosotros podemos seguir siendo promovidos para poder seguir realizando actividades parecidas es a través de la difusión a través de que los objetos arquitectónicos estén en la calle que alguien los vea y de repente pueda comentar que puede ser importante que quiera algo así algo que se parezca qué sé yo pero pero también más que un rechazo quizás es la falta a veces de más preocupación en eso que en estar produciendo que en estar haciendo constantemente si da tiempo se muestra hoy las redes sociales son un gran un gran elemento para llegar más lejos más actualmente tengo una sobre todo con gente que dibuja una especie como de red de comunicación con maestros que están dando clase en Irán que están dando clase en España intercambiamos puntos de vista en relación esta posibilidad de repente es una es un poco a lo que a lo que a lo que voy a que quizás es que de repente estamos más impermeables así y no abrimos nuestros nuestros poros hacia la posibilidad de que alguien nos vea y a veces también es inseguridad a veces es inseguridad yo no siempre he sentido que lo que produzco es demasiado positivo creo que tiene de repente elementos que pudieran ser mejorados y mejorados y mejorados y a veces eso te detiene y dices no quizás voy a mejor introducirme a un tema que tiene que ver con el concurso cuando las piezas me estén quedando mejor cuando estén más depuradas o cuando como comentamos hace rato a lo mejor pudiera llegar a tener una madurez eso estaría padre en la madurez en la madurez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.